Pues ahora sí que, mira, yo desde morro me he dedicado a estar frente a la gente. Entonces, a mí siempre me ha apasionado este rollo de estar frente al público. En mi familia siempre me han apoyado. Por parte de mi mamá, mis papás viven juntos, viven todavía, gracias a Dios. Me han apoyado mucho. Con el paso del tiempo, obviamente, mi papá también se incorporó. Al principio, mi papá como que era entre suelo y buenas noches de que este rollo, como que, pues, ¿para dónde no? Pero realmente, desde niño, me enfoqué a estar frente al público. Participaba, era el clásico cuantas chistes, el que imitaba a los profes. Todo este rollo, desde muy morrito. ¿Esto en la escuela? Sí, en la escuela. O sea, te hablo, yo soy de Parral, original de Parral. Y entonces, de cuenta que allá, en el kinder, mi primera participación en kinder fue más o menos para un día del soldado. Yo declamaba poesía en aquel entonces. Estaba bien morrito en kinder, te hablo. Entonces, a mi mamá le dicen que yo voy a tener que hacer una declamación para ciertos militares que van a ir a la escuela al kinder. Llega el momento de la fecha que sí va a ser el evento. Y, madres, que resulta que va a ser enfrente de todo el batallón. Entonces, nos llevan al batallón. Y las maestras preguntaban si iba a estar nervioso el mallito para tirar el cotorreo. Pues, total, que me valió mar. Y yo dije, mamá, que yo desde el principio tenía esta facilidad. Desde muy chiquillo. O sea, a mí me encantaba el break dance. Yo soy del 82, hermano. Entonces, da cuenta que en el break dance me llevaban así a concursos. Pero en pañales te hablo. O sea, así más o menos. O sea, nunca he sido tímido, pues, para este rollo. Y entonces, cuando llega este momento de kinder, me toca estar enfrente de todo el batallón. Eran todos los militares. Y entonces, el general, pues, para empezar, cuando me ponen a hablar, pues, no quedaba en el podio. Ya es que son esos. Entonces, me dicen, no, pues, ¿sabes qué? Y me suben arriba de la mesa del, 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 de la... De los, sí, los oficiales, ¿no? Sí, los oficiales, todos los oficiales. Y me ponen y empiezo yo a aclamar y todo este rollo. Y de ahí para el real, me suelto. Evento que pasaba, yo participaba a cualquier cosa. Bailables y la chingada. Pues, mi color de piel, obviamente, me tocaban puro así como que, pues, de kirikip. No, pues, el negrito sandía, güey. No había mucho más donde elogía. Me tocó Benito Juárez, güey. Pero nunca me tocó de presidente. Puro pinche de huejero, yo creo. Me daban cara muy jodido. Entonces, este, pero participaba en todo eso en la escuela siempre. Y, y en la escuela era un morro, pues, bastante, este, pues, dinámico, ¿no? O sea, era como que el arroz de todos los moles. Y de ahí surge este rollo de, de llegar a Cantinflas en el 94. 93, 94. Fallece Cantinflas. Yo soy fan de Cantinflas, del personaje. Y me encanta mucho. Entonces, tengo películas de él desde entonces y todo ese rollo. Pero, ¿tú desde cuándo lo veías? Desde muy... En tu familia se acostumbraba a ver el cine de oro. Sí, literalmente. Es que desconozco las líneas del tiempo del cine de oro. Sí. Pero ubico la generación y lo que significó en su tiempo. Y que ahorita, pues, sí se extraña. Sí. Ese tipo de contenido porque incluso en el cine se ha visto un poco ensuciado. Ajá. Al menos generalizando el tipo de contenido que se genera de raíz mexicana. Yo considero que el cine se va adaptando a la sociedad que está en ese momento. Entonces, tú no puedes generar otros cines y la sociedad te está pidiendo un cine al cual se están adaptando. Por más que lo quieras ver artístico, comercial, cual sea, va a ser el cine que se adecua a la área que está. Entonces, hablando de la popularidad. De la popularidad, exactamente. Por ejemplo, en aquella época, la época de oro, que digo, en mi caso, mis papás son muy de ese cine. Y te hablo que, por ejemplo, si aquí en Chihuahua hace 20 años, 30 años, no había muchos canales abiertos. En general, así no había muchos canales. O sea, literalmente había canales. Nomás estaba el canal. Y ahora en Parral. Y imagínate en Parral, o sea, era también un canal. El puro canal era el de aquí. Nomás era un canal. Entonces, de cuenta que el rollo era esa onda de ver lo que había en la tele, ¿no? Entonces, había Televisa nada más en el fin de semana. Y Televisa te ponía obligatoriamente, pues, cine de oro. Lo que producía. El fan y todo ese rollo. Entonces, me gustaba mucho esa onda. La música siempre me ha gustado también. Soy mucho de ser versátil en mi música. Me encanta de todo tipo de música. Pero por mi crianza, como te digo, en casa, mis papás siempre como que el lado artístico sí lo había, de cierta forma. Sí había la parte de mucho bailar, de mucha música, de ser alegres. Entonces, como que la comedia innata iba por ahí. A pesar de que mi mamá fue la que más me apoyó todo el tiempo, desde muy morrillo, mi papá tiene la beta cómica muy cabrona. O sea, mi papá tiene mucha chispa y mucha gracia. De hecho, tiene muy buenas puntadas, pues, todavía en lo que platicamos. Y entonces, por ahí yo veo que tengo la beta cómica. Pero mi mamá era la que era muy desinhibida ante la sociedad. Entonces, nos daba este rollo de conectar con la gente y toda esa onda. O sea, tu papá era más como en espacios de confianza, no tanto al público. Llegó a pasarse las cosas de confianza. Te hablo que, o sea... Hacer un roast familiar más. No, por ejemplo, sí. Haz de cuenta. O sea, si hiciera, o sea, de llevarse chido con los... Tiene un compadre, mi papá, que es padrino mío. Y ese compadre es de cuenta que es todo el cotorreo del vato. Es el lencho. Allá está en California. Creo que está en Oakland. No sé en qué parte está ahorita. Y él fue mi padrino mío después. Pero el vato trabajaba en bimbo. Y entonces él tenía puros cámaras de bimbo. Y el rebane o lo que hace el rebane de los distribuidores o los repartidores. Tiene muy buen rebane. Porque es esa comedia natural que sale en el mexicano. Ya entienden por qué es pan. Sí, es pan. Para robar. Entonces se cuenta que el rollo es tan chido porque se acoplaban. Entonces de repente llegaban las noches de que íbamos a juntarnos en la casa de tal. Íbamos familias completas. Y ellos hacían el show. Se caracterizaban la frega. Una vez este vato, el compadre y papá, lo reta a mi papá. Y dice, ¿cuánto que no se viene de su casa? Mi casa vestido de mujer. No, compadre. No, que vengas. Se animó mi papá. Te hablo del 80. Y yo tendría 90, ponles de cuenta, ¿no? Unos ocho años. Mi papá se caracterizó con ropa de mis hermanas. Y la chingada. Y de repente mi mamá. No sé por qué tenemos pelucas en la casa. Literalmente. Yo también no puedo pensar. Por ahí estaba medio raro. Sí, sí. Pero había pelucas en la casa. Tu papá era drag queen. Era drag queen. Fuera de pedo. Se va a decir que sí. Porque si le quitas el bigote. La draga completa. Entonces se cuenta que se pone con madre. Y papá se caracteriza. Y nos llevan. Lo para un tránsito. Mi papá en el traspaso. En el transcurso de la casa a la casa del compadre. Pues la guasa con el tránsito. Y la chingada. Entonces mi papá dice que llega a la casa. Llegamos a la casa del compadre. Y le dice. Díganle que no vine. Que me agüité. Que mejor no. Entonces ya. No, pues no quiso venir. Mi papá. Y al rato se mete mi papá. Y estaba toda la raza del bimbo. Con las esposas. Y la chingada. Estaban cotorreándole. Pues no vas viendo que. Llega mi papá. Y empieza a abrazar a la raza. Y una señora no se ha fijado que era mi papá. Entonces llega y lo avienta casi. Porque se quería. Entonces resultó que pensaba que se estaba poniendo el cuerno. Entonces hacía. Está como. Pues lo traían como nato. Entonces nos lo contagiaban. Y por ejemplo. Mi hermano y yo. Que somos comediantes los dos. De hecho. Siempre de morros. Hacíamos cosas en la casa. O sea. Te hablo así como. Por ejemplo. Ahorita están los podcasts. Nosotros hacíamos. Grabábamos programas. En cassette. Y antes grababas en cassette. Literalmente era play y rec. Ajá. Así en la vea. Y como se escuchaba. Entonces te cuenta que tenías que estar cachando. Hacíamos como programas de radio. Con chistes. Y luego imitábamos personajes. Y la fregada. Y eso lo hacíamos en la casa. Entonces te digo. En ese entonces. ¿A quiénes imitaban? ¿A los de la tele? ¿O tenían otra referencia? Había. Había. Bueno. Yo te lo que. Pues mi primer. Contacto. Comedia. Fue Polo Polo. O sea. De cajón. En lo prohibido. Lo escuchabas. Acá. Todo este rollo. Había otros que se llaman. Los Tepechines. Que son otros güeyes. Que son de la misma camada. De Polo Polo. Que son dos carnales. Uno ya falleció. Y esos güeyes. Hacían anticomerciales. Y hacían este. Este. Rollo de. De comedia. Por ejemplo. Hay una. Hacían sátiras. Hay una sátira muy padre. Te lo recomiendo a la raza. Que es de los Tepechines. Lo podemos buscar. No sé si haya contenido. Sí. De ellos. En YouTube te vas a encontrar algunas cosas allí. Este. De los Tepechines. A ver. Esperemos el internet no esté. No te preocupes. Bonito. Los Tepechines. Estos vatos. Hacían referencias hermano. Por ejemplo. Hay una que está muy padre. Que. Que habla de la conquista de México. Pero. Pero con una sátira. No es este. Es descubrimiento de América. Descubrimiento de América. Y otro de la conquista de México. Anuncio. Anuncio. Y está muy curado. Porque lo que hacen estos vatos. De América por ejemplo. Este. Que estaban los redes católicos. Y que fueron a pedir. Ah es puro audio. Es puro audio. Ok. Era. Lo que te digo. Es que era como. Por lo escuchar en audio. Y estaban bien curados los vatos. Este. Y son muy buenos. De hecho ellos. Posteriormente fueron escritores de Eugenio. Y de Omar. Y de todos ellos. Cuando iban para lo de. Bueno. Uno de ellos son los creadores del. 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 Compayito. Uno de los Tepechines. Ellos son los creadores del compayito. Como tal. Y todo lo que escribe el compayito. Para televisión. Eso lo sacaron. Si te fijas. Manejan mucho obra. Sentido y albur muy fuerte. Pero que lo más. Lo mezclaban también. Que podía entrar en televisión. A los. Noventas y dos miles. Que fue cuando todavía no había mucha apertura. Entonces por ahí empezamos nosotros. Con. 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 Con este. Énfasis de la comedia. Ok. Y llega Cantinflas. Fallece Cantinflas. Y a mí se me hace como que padre hacer un homenaje. Entonces. Eso es de cuenta que lo que hago es que me empiezo a caracterizar de Cantinflas. Para un día del niño. Él fallece en abril. Pero a mí. No, no, no. ¿De qué falleció Cantinflas? Falleció de cáncer. Cáncer es bueno por fumar al vato. Entonces. Sí se falleció de cáncer. Falleció como en el. En el 93. Este. La última película que hizo fue en el 82. Cuando yo nací. Que fue la del barrendero. Esa fue la última película que hizo. Y fue a color. Digo. Pero este vato. O sea. A mí me gustan mucho las películas de atrás. Las de. Las de blanco y negro. Y todo ese rollo. Que tienen un contexto más del. Del. Del vato. Del personaje. Así como Cantinflas. ¿No? Antes hacían como concursos o desfiles. Tienes que ir disfrazado. Como ahorita los morros van al. Al. Sí. Peinados locos. Sí. La chingada. Esas mamadas. Oye. Yo me estoy soltando con la lengua. Como si nada. No hay bronca. Esas cosas. Esos jóvenes de oro. Esos jóvenes de oro. Y la frega. Total. Que has de cuenta que. Todos iban disfrazados por lo más normal. ¿No? El doctor. El bombero. Sí. No. Que pues que el. Un superman. Un superman. Una que toma hipótese. Y la chingada. Eran conceptos bien raros. Entonces la gente iba. Y se disfrazaban los chavos. Y a mitad del evento. Del día del niño. De lo que era el festejo. Había una pasarela de los disfraces. Y a ver quién ganaba. Pues a mí se me ocurrió. El cantinflas. Era algo. Que no. No. No iba con todo lo que los niños estaban ahí. ¿No? Entonces me disfrazé de cantinflas. Me empieza. Este. Empieza a verlo del desfile. Y me dan ganas de ir al baño. Hermano. Entonces yo estoy tirando el agua. Y cuando estoy tirando el agua. No. Pues que pasa el bombero. No. Ah pues que el doctor. Y de repente el cantinflas. Y el cantinflas no salía. Y el cantinflas y no salía. Yo ya tenía muy estudiado el personaje. Entonces de cuenta que de repente. Me dicen mis compas. Te hablan a ti. Salgo corriendo. Con el pantalón a medio caer. De por sí. Con lo del baño. Y me patino a mitad de la cancha. De toda la escuela. Y la raza. Guau. Guau. Entonces parece que había quedado. Como que ahí hecho. Y un profe por X oye. Pone una música. De nombre Mambo. O sea como para alivianar el momento. El momento. Y yo empiezo a bailar como cantinflas. Y se empieza a hacer el cotorreo. Y empiezan a aplaudir. Y saco una maestra. Saco a la directora. Y empiezo a hacer un cotorreo. Pues pum. Se hace un boom de machine. Y en Parral hasta la fecha. Me conocen como el cantinflitas. No se den cuenta. Porque de ahí. La maestra dice. Oye si se lo trae para el día de la madre. Y luego para el día del padre. Y luego para la grabación. Y de repente ya estaba en todos los eventos. Yo salía con un personaje. Me invitaron a otras primarias. De las primarias a las secundarias. Cuando yo. Yo estoy como en quinto. En ese 93. Si más o menos. Y entonces. Me voy a secundaria. Y las secundarias me dicen. Sabes que yo quiero. Así como becaban por deportes. A mí me becaban por el cantinflas. Queremos que el cantinflas. Este en nuestra secundaria. Entre tres secundarias me dieron para escoger. En cual quería yo. Y nomás por el personaje. Entonces me hice bien famosillo. O sea popular. Que en aquel entonces. Pues para ser popular. Estaba muy cañón. Porque era nada más de boca en boca. Exactamente. Que comentas por ahí. Que si te hubiera tocado. Las ventajas tecnológicas de hoy en día. A lo mejor TikTok. TikTok hubiera sido una plataforma. Que hubiera exponenciado. Quién sabe si hubiera salido bien. Sí. Pero. Sí. Porque varía mucho. Tú sabes que eso es como. Yo digo que es como una moneda al aire. O sea. Es como por ejemplo. Lo que hablamos ahorita. Tú tienes tres años. Constantes. Dándole. 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 Y hay uno. Que te da un empuje. Y de repente llega otro. Y te da un empuje más. Posiblemente este nomás lo vean dos. Porque mi mamá. Y ya no. Y yo que lo edité. Y tú que lo edité. Y igual tres conmigo. Entonces. Digo. Pero lo que es la constancia. Es lo que te genera. O sea. Hoy en redes sociales. Sí funciona que seas bueno. Y que te disparen uno. Pero si no eres constante. No te va a generar más. Entonces. Sí. Lo que generas es un público. No. No vistas. Primero cautivas. Y luego ya después tienes que mantenerlos. Entonces. Por ejemplo. Ahorita tú ya tienes contenido. Con una experiencia de tres años. Sí. Toda la raza que hemos venido. Te generan diferente material. Y va a haber raza. Que por ejemplo. Con uno de los que ya han visto. No sé. Por ejemplo. Era con Víctor. La raza va a empezar a voltear a ver el canal. De otra manera. Pues quién más bien. O qué hay. O qué rollo. Entonces. Y eso es lo que te va a generar. Otro. Otro push. ¿No? Entonces. Por último. Para mí si hubiera habido. Pues te hubiera bien padre. O por lo menos me hubiera difundido un poquito más. ¿No? Ya tenía un alcance. Porque si de ahí me salí. De nivel local. Empecé a salir en televisión local. O sea. En el canal local. Yo empecé a salir los fines de semana. En un programa infantil. Ok. Tenías un show ya. Sí. O sea. Yo. Con otro. Con otra persona. Que ya era un payaso. Que ya era así como. Como el cepillín de allá. Para rarles de cuenta. Ok. Alguien consagrado. Sí. Que ya tenía una figurilla ahí. Entonces. Este compa nos invitaba a talento local. Pero yo fui el talento que se quedó como de base en el. En el programa. Tan así fue que los. Los. Los chicharrines. Que son otros los payasos que hay a nivel nacional. Muy buenos. Que son de Juárez. Impactan bien cañón. Y entonces de repente ven que hay un morrillo que anda haciendo cantimblas. Y le hablan a mi mamá. Yo ya estaba en secundaria en ese entonces. Y yo seguía siendo el personaje. O sea el personaje de Cantinflas lo mantuve. Pues como hasta los 18 años. Así. Y de ahí después ya empecé. Sí. O sea. Estuvo bien cañón porque. De ahí empecé a cobrar. Sí. O sea. Yo empecé a cobrar después de eso. O sea. Después de. Como en prepa. O en secundaria. Ya empecé a cobrar yo shows. Pero era diferente. Porque mi mamá era la que ya se quedaba con los shows. Obviamente. Entonces. Llegan estos vatos. En aquel entonces me dice mi mamá. Que le hablaron de. De. De acá. De Juárez. Para ver si no quería hacer un casting yo. Para irme al programa de los chicharrines. Y mi mamá dijo que no. Que en él. Porque pues primero la escuela y todo ese rollo. ¿No? Entonces pues ya se quedó ahí. Pero me fue dando más. Más y más y más el personaje. A grado tal de que de repente. Ya era parte de mí. Entonces ya lo tenía como un hábito. Y empecé a hacer tablas. A. A. Muy chavo. ¿Tablas en qué sentido? En el escenario. O sea. Seguridad. En más y cd. De. Manejar el público. En conectar. En que por ejemplo. Improvisar. Al principio nada más era bailar o actuar. Un poquillo. Ya después empecé a hacer discursos con el personaje. Entonces empecé a interactuar con la gente. A grado tal de que mi mamá estaba muy metida en la polaca. En aquel entonces. Yo conocí a todos los gobernadores del estado. Desde que me tocó a mí estar. Yo. Conocí a todos los gobernadores. Y anduve en todas las campañas políticas. Este. Porque. Les funcionaba. O sea. Yo generaba. Yo estuve en lienzo charros. En eventos políticos. Así de dos mil. Cinco mil personas. Haciendo el personaje. Y la gente era. Se emocionaba. Y la fregaba. Y conocía artistas por ese personaje. No sé. Te digo. Si. Si hubiera sido como. Te digo. En el medio como está ahorita. Pues hubiera podido tener otro impacto. ¿No?